Y otro caso de ataque sexual en Transmilenio pone en evidencia no solamente la falta de cámaras en el sistema, sino también la incapacidad de la policía para atender este tipo de casos con perspectiva de género y con la celeridad que la persecución a un predador sexual demanda. Un tercer caso de abuso sexual conoció Noticias Uno en las últimas horas. Esta vez se presentó en un bus del SITP que circula por la carrera séptima. La hija universitaria de un bogotano fue la víctima. Se dirigía a estudiar normalmente. Tenía clase de dos de la tarde. Ella cogió la ruta del Transmilenio. Entre ellas en el camino se tenía que bajar en el Museo Nacional y coger un híbrido, un C-84 que se dirigía. Ella se sentó y por ahí veía que había una persona inmigrándola, como de tez morena, crespito, de bigote, más o menos de una de 40 años. El agresor intimidó a la víctima con un arma corto punzante y amenazó con herirla si no accedía a sus exigencias. La obligó. Ese personaje la abordó, empezó a preguntar que si, que dónde queda tal estación. Ella le decía que no le hablara, le gritaba, que iba a gritar si seguía molestándola. El padre de esta joven universitaria de 18 años tuvo un mal presentimiento y por eso la llamó. Yo le volví a marcar como a la una y media porque era un presentimiento de papá. Yo le dije que se dijera al CAI más cercano, es de un CAI que queda a las 77 con un carrera 11 de llamar. Desafortunadamente los policiales no la atendieron como ocurrió inicialmente con Hillary. Este padre de familia también se quejó por la escasez de cámaras de video en donde se pueda registrar la imagen de los agresores para poderlos identificar. Otro abuso sexual más que se conoce ahora por la publicidad que ha recibido el de la chica Hillary, pero que viene siendo un mal creciente en las calles de todas las ciudades colombianas.